¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo video aquí a mi canal de YouTube! ¡Mince! 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 Muchísimas gracias a todos por hacerle click a este video y espero que estén muy bien en sus casitas que estén con el corazón muy bien y como verán por el título de este video les traigo un nuevo video de Kpop y reacción hijos de la empresa de la SM y estoy hablando del grupo EXO con este nuevo tema llamado Obsession hace rato que no veía un video de EXO y mucha gente me ha estado diciendo que debería verlo sí o sí ya que ha estado pero uff que mata que realmente da calor y realmente está haciendo calor porque ya es verano acá he visto las imágenes teaser, he visto los teaser y la verdad se ve bien wow, on fire, ya sé porque quieren que lo vea no más preámbulos, vamos a hacerle click así que let's play y vamos a hacer los poderes mágicos sin salabín ay sí, eh, mi computadora así que preparados EXO eh, ¿qué pasó? ¿por qué son tan pocos? Baekhyun ¡Qué genial su color de pelo! los chicos están bien toners me sorprende ver tan pocos wow, miren ese Kai wow 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 eso, chan yor chan yor wow wow maléfico wow bien electrónica la canción wow son super demonios acá viene el puente de la canción no claro me gustan mucho los vestuarios muy futurista eso cae dale todo cae este como se vende muy bien que pasa con el planeta lo quemaron ya eso fue obsesión de exo espero que le haya gustado mucho esta canción por lo visto que si estuvo buena estuvo muy electrónica hemos estado viendo muchas canciones y diferentes estilos de exo a esto ha pasado como un poco más callejero ahora estamos más electrónico y bueno la verdad me hizo falta muchos integrantes hay muchas fans de cae y bueno cae sal sabe vender a seguir esperando para el comeback con los demás chicos recuerden comentarme y que les pareció el vídeo este comeback nuevo de exo con obsession recuerden dejarme si les gustó no les gustó que les pareció la coreografía y si les gustó este videito recuerden de regalarme un like de suscribirse a mi canal como ya saben recuerden de hacerle click a la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo videito aquí a mi canal cuídense que estén bien recuerden hidratarse beber mucha agüita nos estamos viendo adiós